Para ti, cumbia, sorotia, de río, cumbia, salud, de bronceares, vamos a bailar la cumbia, de cruzada. De la cabeza a los pies, me grita déjate ver, de la cabeza a los pies, déjame que yo te mire, aunque sea la última vez, déjame que yo te mire, aunque sea la última vez. Anoche soñé contigo y no lo vas a creer, anoche soñé contigo y no lo vas a creer, soñé que tú me querías y no lo puedo negar, soñé que tú me querías y no lo puedo negar. Bailando te conocí y me dijiste que sí, bailando te conocí y me dijiste que sí, a donde tú vayas no olvidarás, todo lo que hicimos recordarás. Aunque tú me digas que ya te vas, yo sé que mañana me buscarás, aunque tú me digas que ya te vas, yo sé que mañana regresarás. Te quiero tanto amor Tanto, tanto, tanto te quiero, tanto, tanto te amo, y ahora me dices que no, y ahora dices que te vas, que tienes un hombre bueno y con él te marcharás, que tienes un hombre bueno y con él te marcharás. Yo te seguiré queriendo, esperándote tal vez, por Dios regresa a mi lado, eres mi gran amor, ven aquí a mis brazos, te lo pido por favor, ven aquí a mis brazos, te lo pido por favor. Y todos con las manos arriba, 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 arriba. Y la cama que suele, que suele, que suele, que suele. ¿Dónde está la gente más celera esa noche? ¿Cómo quieres tú robar mi corazón si yo no te ofrezco nada? Pobre rato, soy un pobre caminante que no tengo nada Pero tengo un corazón muy sincero que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero que vale más que el dinero Y dónde están las chicas solteras a ver qué me hace la mano Dónde están las chicas solteras, dónde están los chicas solteras arriba a bailar De tanto que te quiero estoy llorando Sufriendo inmensamente porque me dejas No tienes corazón, no tienes alma, me clava sin piedad tu dardo ardiente No tienes corazón, no tienes alma, me clava sin piedad tu dardo ardiente Mucho tiempo te esperé porque te amaba Pero eso no recuerdas y no al contrario Yo como otro hombre tú te vas y a mí me dejas Con todo este dolor quiero matarte Yo como otro hombre tú te vas y a mí me dejas Con todo este dolor quiero acabarte Y las palmas arriba, 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 mano, arriba Y los solteros, donde están los solteros, donde están los solteros Como quisiera que vuelvas a mí Para entregarte yo mi corazón Y decirte que te quiero yo a ti Mucho más que antes te quiero mi amor Para que yo quiero la vida Si tu amor ya no es para mí Para que yo quiero la vida Si tu amor ya no es para mí Una bulla a la gente más alegre Y tres surras para los recién casados fuertes ¡Falta de Kikin! ¡Kikin! 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 ¡Dios mío! ¡Falta de energía! ¡Falta de vitalidad!